Por primera vez desde que inició la temporada 2020-2021, Facundo Campasso tuvo la oportunidad de jugar de Facundo Campasso en la NBA. El argentino se desenvolvió en el rol que lo llevó a la mejor liga del mundo y, claramente, se vieron sus mejores minutos en lo que va de la campaña. Vamos con un análisis rápido y concreto de lo sucedido. Anoche, Denver Nuggets volvió a caer ante Sacramento Kings en el estadio de la franquicia dirigida por Luke Walton. Fue derrota 125-115 en un juego que fue oscilante y que, por momentos, tuvo a los de Colorado por encima gracias al impacto ofensivo de Michael Porter Jr. y de Nikola Jokic, pero que, al mismo tiempo, los condenó debido a su mala defensa. El cordobés disputó 13 minutos y anotó solamente un punto que llegó desde la línea de tiros libres, pero fue su verdadero debut en su función más lógica. Ante la ausencia de Jamal Murray por molestias físicas, Monte Morris hizo cargo de la titularidad y Campasso tuvo más minutos con la segunda unidad, esta vez ejerciendo de generador ofensivo y no esperando en las esquinas como lanzador. Es una pequeña muestra, pero en este caso el base se despachó con 5 asistencias y demostró lo que cualquiera que viene siguiendo su carrera sabe, que su lectura del pick and roll y su aprovechamiento de las ventajas desde el pase es de élite. A diferencia de los encuentros anteriores, Facu tuvo la chance de tener el balón en las manos y operar con mayor libertad, al punto de que hasta pudo hacerlo en algunas posiciones con los titulares para cerrar el tercer cuarto. Es cierto que todo se debió a la falta del perimetral más importante que tienen los Nuggets, pero también es una buena noticia que ya haya podido exhibir sus principales virtudes en un juego oficial. En defensa, continuó por el mismo camino de siempre, intensidad pura que le permitió robar dos pelotas, pero que al mismo tiempo le valió cuatro faltas. ¿Será necesario que alcance un equilibrio entre ese estilo defensivo que tanto lo caracteriza y la forma de cobrar que tienen los árbitros en la NBA para no generarse problemas de faltas en un futuro? Sin embargo, jamás debería disminuir demasiado su intensidad en ese costado, porque claramente es una de sus principales fortalezas. Campasso bajó un rebote y terminó con un 0 de 3 en triples, algunos de ellos con intentos abiertos. Es importante que tome esos tiros, porque significa que fueron provocados desde su liderazgo de la ofensiva y no en el rol de jugador de esquinas, pero será vital para el aumento de sus minutos que pueda ser efectivo, ya que la mayoría de los guardias de Denver le ofrecen puntos al equipo. En definitiva, la de ayer ha sido la primera ocasión en la que el ex Real Madrid pudo desenvolverse con soltura en esta campaña, y verdaderamente se notó. Con el paso de los días, sería lógico pensar que tendrá más apariciones como esta, y desde su perspectiva, solo será cuestión de aprovecharlas al máximo. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por apoyar mi contenido. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, y a que te suscribas si aún no lo hiciste, para contar con toda la información y el análisis de la mejor liga del mundo. Gracias por ver el video.